La chupo... Lo chupo. Lo chupo, le va a pegar. Le chupo la roba. Si, le va a pegar, lo estoy grabando. ¿Eh? Le va a pegar. La chupo. Puta, y ese viene vuelto a madre. Se lo chupó, boludo. Se lo va a llevar, Miguel, se lo va a llevar, se lo va a llevar. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Hey, quit! ¡Yeah, go ahead!